Hola, un ratico de directo aquí con vosotros, cosas interesantes. Bueno, pues que quería deciros unas cuantas cosas. Lo primero, ¡ay, qué buen tiempo tenemos! ¿Cómo se nota? Oye, hay más pájaros en la ciudad, ¿no? Pero esta mañana he salido un rato ahí al campo, a ver si se ha cargado, un rato ahí a un soto que hay en el Ebro, y había pajaricos, ¿eh? He llegado tarde, porque he tenido que lavar el coche, que estos días ha llovido barro, y he tenido que ir a llevarlo porque daba vergüenza, llover barro puro. Entonces, he lavado el coche y digo, va, como llevaba la cámara y el trípode, me escapa un rato. He llegado tarde a las 11, y aún cantaban, ¿eh? He visto un nido de cuervo que acaban de hacer, no corneja, cuervo, cuervo, el corbus coras, el auténtico. Eh, había algún milano, pero estaba lleno de pajaricos, mitos, currucas, jilgueros, verderones, verdecillos, pinzones, oía el golpeteo de un pico picapinos que estaba trabajando, y no le he podido encontrar. A ver, lo malo es que esta Lumis es auténtica, es una pasada, pero es difícil, ¿eh? Todo lo que he hecho lo he traído a oscuro. Buenas tardes, bienvenido, buenas tardes, para ti, para todos, los que haya y venga. Entonces, eh, había un repiquiteo, no de to, 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 de que está por allí, no, no, piqueteo de que estaba currando, currando, sacando madera, a ver si mañana lo encuentro. Aunque dicen que se va a levantar viento, oye, ha hecho un día estupendo. Y lo bueno es, porque hoy como he tenido que ir a lavar el coche y tal, pues, pues mal, pero es levantarse, desayunar y allí, porque cuanto más pronto es, oye, se oía los nirlos, se oía uno, un pájaro, bueno, sí que al final he creído, pienso que es un trepador azul, o sea, he oído, ya que oí ayer por primera vez, pero hoy ahí, eh, al torce cuello, pronto va a llegar el cuco, oye, y había pájaros espécicos, espécicos, sí, y a lo mejor el fin de semana irán más gente, pero como este fin de semana se van a ir, pues igual aquello está vacío, y no van más que cuatro pescadores que no molestan nada, allí en ese sitio, así que a ver si mañana puedo ir y hago algo, más pájaros, he hecho, he probado la Lumis, que es buenísima para hacer macro sin tener que poner cristales ni nada, hola, Patricia González, buenas tardes, he tenido, he probado la Lumis sin tener que poner el cristal macro ni nada, más que utilizando la distancia focal, y te tica monja, pero he trabajado oscuro, tengo que estar más alerta, porque trabajo con el móvil, manejo, y manejo con la app del móvil, y es difícil la cámara, es muy buena, hace una definición que marea, una profundidad de campo y un relieve de las cosas, espectacular, pero es difícil, es muy difícil, esta cámara de manejar y de trabajar, muy muy difícil, pero bueno, poco a poco iremos cogiendo la marcha, hola, cadaverine, entonces, he entrado un rato de aquí, no para hablaros de esto, sino, más que nada, por lo contento que estoy, o deberíamos estar, de que ha empezado la primavera, pues ya estamos en primavera, y realmente, hay pajaricos, lástima al soto que he ido, que sean tan altos los árboles, es una chopera de alamo blanco, también hay alguno temblón, pero alamo blanco, que es más alto que el copón, por ahí estaban las currucas, y los mosquiteros verdes, y más, es una espesura tremenda, en fin, intentaré hacer lo que pueda, igual lo que me llevo es la red de camuflaje verde, porque tengo una marrón y otra verde, la sacaré, y me pongo la red de camuflaje, por no meter escondite, la red de camuflaje verde, y las canciones, y con la red de camuflaje, pienso yo que será suficiente, pues, quería, ya que estamos en directo, lo que pasa es que, por ejemplo, cadaverine lo ha visto, bienvenido lo ha visto, pero, quería, resaltar unas cuantas cosas, porque, para que comprendéis, a que en el mundo, con esto, con respecto a los pájaros, pues, los que llevamos ya calva, empezamos de niños, cuando tenía buena matapelo, y fíjate tú, qué pintas tengo ya de abuelo, pues, pues ya nos damos cuenta, de que el sistema, los expertos, los científicos, más que nada los políticos, nos tienen, si yo en esto de los pájaros, lo veo, en todos los demás aspectos de la vida, nos tienen como si fuéramos tontos, yo creo que nos tienen por subnormales, ellos son los listos, ellos son los listos, claro, si se está llenando, hola, bienvenido, es una lumis, para lo bueno, y para darle todo, es una pasada, a ver si aprendo con ella, maño, porque no hay manera, bueno, entonces ya, si yo lo veo en los pájaros, en todo lo que no conozco, lo que más conozco son los pájaros, las plantas medicinales, insectos, lo que más conozco en esta vida, de otras cosas, soy un enteradillo, pero esto lo conozco bien, y nos tienen como si fuéramos tontos, o que, como si la población, realmente fuera tonta, o que, claro, ellos, como se llenan los bolsillos, robando, y corrompiéndose, y todo eso, pues claro, para ellos, bolsillos llenos, más listos hoy que nadie, y el que no hemos tenido capacidad, yo he tenido, yo he podido robar, a manos llenas como ellos, pero no he querido, y no me arrepiento tampoco, que tonto he sido, no, un par de ocasiones en la vida, o tres, he tenido, que no sepáis, sí, he tenido ocasión, pero, no, que no, que tengo, siempre, he tenido lo suficiente, para vivir feliz, y a gusto, y con las cosas que necesito, y me gustan, y entonces, para que, que no he querido enredarme más, de que me sobre pasta, y dinero por todos lados, yo no sé para qué, para que acumulan tanto, 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 si solo, tiene una, solamente hay una capacidad, de consumo, y si sobrepasas, esa capacidad, de consumo, ya, es una perversión, ¿no? digo yo, económica, entonces, yo, lo que quería decir, más que nada, es que para que veáis, que nos tienen por tontos, os voy, voy a retirar, mi careto, ya, de una vez, de ahí, desde aquí, es que, tengo dos pantallas, con una pantalla, os veo, y con la otra pantalla, veo lo que estáis hablando, y con otra pantalla, veis lo que, quiero mostraros, mira, aquí nos dicen, que la ciencia, tiene la respuesta, para que las aves, vuelen, en forma, de V, hostia, han descubierto América, han conseguido, fabricar el barro, agua con tierra, la han dado con un palo así, y han hecho barro, tío, la ciencia, fijaos, que pasa, o se hacen pasar por tontos, pues que son tontos, de verdad, o se creen, que somos tontos los demás, o así de atrasada, va la ciencia todavía, como puede alguien, poner una noticia, mundo deportivo, urbantecno, y yo, el mundo deportivo, pone aquí, o sea, que quiero decir, que así, por eso manejan a la gente, con perdón, a los que os gusta el fútbol, porque, a ver si, se creen que ya, os han colocado el dinero, digo, el cerebro, os lo han jodido bien, ya, os lo han dejado suficiente, esponjoso, como una esponja, ya, totalmente, en lugar de macizo, ya, ya, como las vacas locas, esponjiforme, que ya no se, la ciencia, tiene la respuesta, a por qué, las aves, no he querido ni leer el artículo, con ver la entrada ya, o sea, que ahora tiene la ciencia, la respuesta, por qué las aves, vuelan en forma de V, te has preguntado, cómo es posible, que algunas aves, sean capaces de volar, formando una V, hay una explicación, que sirve para entender, este comportamiento, gracias ciencia, hace falta que os lo explique, hola Patricia, si, este año va a ser mucho mejor, está, a pesar de que en Zaragoza, no ha llovido mucho, aunque pasa mucha agua, por el Ebro, llevamos, llevamos dos meses y medio, dos meses, con un caudal, que no lo habíamos visto, hace años, por lo menos tanto tiempo, un caudal, que para qué, pero fuera, en lo que es Zaragoza, está todo verde, con unas plantas, unos lampazos, unos carlos, unas malvas, me cago en él, lo había visto así, hace años, unas calias, una sequía, que para qué, y pajarico hay, no sé si estarán subiendo, y ahí descansan, pero esta mañana, he flipado con el pajarico, que hay, a ver si aguantan, toda primavera, y hacen nidos ahí, bueno, pues yo eso es lo que quería deciros, sobre la ciencia, ¿os explico por qué van en V? ¿hace falta? ¿estáis suficientemente, como ellos creen, la ciencia tiene la respuesta, por qué las aves vuelan, en forma de V? ¿eh? ¿te has preguntado, cómo es posible, que algunas aves, sean capaces, de volar, en forma de V? Hay una, hay una explicación, ¿eh? que sirve, para entender, este comportamiento, joder, no he leído el artículo, pero nada más falta, que encima lo lea, y, y estén equivocados, sí, vale, dicen, pero es que hace falta, decirlo de esta manera, ya se explica, me cago en Dios, que no quiero, que no quiero, cagame en nadie, ¿eh? nada más empezar el directo, me cago en el capón, bendito, ya está bien, mamones, me cago en Dios, que es que os daría, de hostias, por un tubo, que os creéis, que la gente es tonta, ¿o qué? que no sabe, por qué va en V, no me voy a molestar, ni en explicarlo, me cago en el capón, es que, es que mira, me entran ganas de canearos, pero hasta que, hasta que los, me duelan las manos, no, no, que me pondría unos guantes buenos, de guantes de hierro, para meteros, gilipollas, es que, tenéis que ser expertos, y ser científicos, para que los demás, sepamos a, por qué van en V, ¿o qué? me cago en el puto de oros, que os, que os, que os, que os, que os, mira, me pongo, me pongo, me ponéis de mala hostia, y mala niña, ¿eh? ¿son tonta la gente, o qué? solamente, y lo habéis descubierto, la respuesta, la ciencia tiene la respuesta, ¿por qué la, ay, que la tiene la respuesta, ¿por qué? ¿por qué? me cago en el puto de oros, mamones, ¿eh? me cago en el capón bendito, digo a lo que me dé la gana, bienvenido, con esta gentuza de mierda, seguro que, ahora estamos pocos, si era, si que habrán ido a la escuela, y solo saben hacer la V, y no, no saben hacer la B, para volar, me cago en el capón bendito, me cago en la leche jodida, darme un guante, ponérmelos ahí, que soy viejo ya, y atármelos, para que no se revuelvan, y darme un guante de hierro, que les meto, igual me da con la mano abierta, que cerrada, con el guante de hierro, ya está bien, de tratarnos así a la gente, imbéciles, yo creo que, la gente normal, yo creo que no hay nadie, que no lo sepa, y ellos, que pasa, que los que escriben esto, cobran o que, cobráis, porque habéis descubierto, que tenéis la respuesta, de por qué viajan en V, y como en el capón, ya os vale, 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 mira, en España, y en Galicia, hola, bienvenido, en Galicia, hola, Román Luis, Romeo, buenas tardes, en Galicia, están, y en España, creo que también, están pensando, que la gente, tiene que dar de alta, sí o sí, las gallinas, que tiene, los gallineros, de consumo propio, fíjate, que desastre, todo es entorpecer, y todo es joder, y todo es intentar, que la gente, se vaya de los pueblos, aborrecida, de tanto control, de tanto papeleo, de tanta mierda, de que si tienes, una docena de gallinas, o media docena de gallinas, si tienes, cinco gallinas, si tienes seis, tienes que darla de alta, como zoológico, tienes que, tienes que asignar, a un veterinario, sí o sí, que si se te muere una, ya tienes que darla de baja, y comunicar que hasta de baja, para comerte cuatro huevos, sanos, que los puedes criar tú con hierba, o con pienso, que te crías tú sano, y tal, y qué pasa, los vecinos portugueses, asestan un golpe, a las españoles, con gallineros, para autoconsumo, en España, sólo quieren, y por eso, hay que vencer, y pasaros al, pasaros al, al nuevo canal que tengo, que allí, allí vamos a intentar, arreglar las cosas, pasaros, para crecer en número, que no voy a cobrar por eso, es porque vamos a hablar, las cosas claras, que lo que quieren, es simplemente, que funcionen las macorranjas, que funcionen los hoteles, que funcionen los, los aerogeneradores, todo de los ricos, superiores, inversores, un rico, una persona que tiene, dos o tres pisos, no es rico, una persona que tiene, dos pisos, y un buen coche, y un buen traje, no es rico, es una clase media, muy acomodada, pero los ricos, ricos que son los que hacen, estas inversiones, y son, ni siquiera el que tiene, una macorranja rico, es el que se come la mierda, dentro de la mañana, comiéndose todas las enfermedades, y todos los olores, el rico es el que ha puesto, el que ha subvencionado, y el que se le lleva, el que le lleva los pollitos pequeños, o los cerdos pequeñitos, y se lleva grandes, ese, y que tiene varias, y recoge de todos, grandes cantidades, esos, son los que, los gobiernos que tenemos, por eso tenéis que pasaros, al otro canal, por favor, esos son, los que están triunfando, no quieren más, que la gente se aborrezca, que vaya al mercado, a comprar, gran, pollos, huevos, de macrorranja, huevos, que vayan con medicamentos, con hormonas de crecimiento, con vitaminas, con todas, de químico, de fábricas de pienso, a base de basura, todo, de elaboración, no de pureza, de comida, porque te comas, unos huevos de corral, ole, no, y resulta, que como en Portugal, que siempre, se ha hablado aquí, buenas noches, cuadrilla, José del Prado, tienen que presentar papeles, seguro que hasta para comprar, pienso, todo llegará, porque todo, al final, España debe, tres billones con B de euros, tres billones, y España ya, no nos pertenece, España, es de los de fuera, de los inversores, que tienen aquí, sus, sus, huertos, para, para saquearla, para, aunque les da igual, el que dejarnos envenenados a la gente, el agua, sin pájaros, sin insectos, toda el agua que no se puede beber ya, hay que tratarla, la gente con un cáncer terrible, les da igual, porque lo que viene en España, es a cobrarse lo suyo, y además de pagar los intereses, 40 mil millones de euros al año, de intereses que pagamos, que no se reduce a la deuda, nada, al revés, está creciendo, además tienen el derecho, porque como el país es suyo, no de los españoles, como el país es suyo, lo que hacen es, poder venir a invertir, en lo que les dé la gana, y como, y un señor que tenga, las macorranjas de gallinas, para criar pollos, digo, pollos y huevos, y huevos, de consumo, no, les repatea las tripas, que la gente de los pueblos, tenga gallinas, y vienen que si el gallo canta y molesta, que tienes que tener, si son más de 5 gallinas, núcleo zoológico, que no, porque tú, a ver si la gente se aborrece, y dice, mira, que no quiero problemas, tienes que tener un veterinario apuntado, sí o sí, y como tenga 14 gallinas o 14, ya es explotación, ya tienes que pagar lo mismo, que tiene macorranjas, o si quieres tener una veintena gallinas, o 40 gallinitas, para venderles a la gente del pueblo, y que te ganes alguna perra, bueno, entonces ya te meten, no, la hostia, tíos, y de momento hay que darlos de alta a todos, y tú tienes 4 gallinas en el pueblo, ¿qué cojones tienes que darlas de alta? Ahora obligatorio darlos de alta, pero como eso pasa en España, que ya no es España de los españoles, y ahora, esa gente que tiene las macorranjas, dice, vea, a mí no me, que no me críen la gente pollos, huevos, que yo necesito sacar los huevos de las granjas, no te jode, ¿y por qué? Porque me pertenece, ¿cuánto me debís tanto? Pues o me lo pagáis, o no tengáis gallinas, así de claro, y los vecinos portugueses, que los portugueses siempre los hemos tenido, España es, cuando empezó, que éramos solo 12 miembros, de la Unión Europea, ahora hay 26 o 27, 12 miembros, y cuando empezó, cuando entró España y Portugal, entraron juntos a la Unión Europea, me acuerdo que tendría 35 años, como mucho, media vida, me he pegado con la Unión Europea, y otra media vida sin la Unión Europea, pues cuando tenía 35, ya decían los que venían, algún listo que venía, algún listo, que no era listo, pero se hacía pasar por listo, a la marisquería, a comerse con la querida, a comerse las gambas y tal, venía y decía, hemos entrado a España, España es el culo de Europa, y dice, y Portugal, la almorrana, jajajaja, pues también de Ribeiro, y de comerse gambas, y por hacerse simpático, España el culo de Europa, y Portugal la almorrana, uy, 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 no será al revés, acordaos siempre, siempre de la revolución de los claveles, creo que todos los conocéis, no hace falta que lo explique, y al que no lo sepa, que lo busque en Google, lo que consiguieron hacer con la revolución, lo que los españoles no tuvimos huevos de hacer, venía un negro que se llamaba Mudú, un negro de estos que vende figuras de estas negras, de Eva, de estas figuras que ellos tallan allí, y luego las vendía aquí, un tal Mudú, y aquí decís, es que en España no se vende nada, me voy a Portugal, que se vende el doble, porque dices que hay más dinero en Portugal, o sea, que de aquí tanto vacilar los españoles, y quien tiene la pasta es Portugal, no te jode, os ofende, algunos irá por haberlo dicho, chicos, yo las experiencias que tengo en la vida, el negro Mudú decía, que para vender estatuas de esas que hacían a mano, ya sabéis, figuras de mujer, asentan en muchas jirafas, elefantes, que llevaban hechos de madera, y tallados, bien hechos y tal, decía que para vender figuras, que iba allí, y en dos o tres días vendía todo, y aquí se pegaba un mes y escasamente, porque no había pasta, dice, porque, es mío que estaban bien hechas, os puedo enseñar ahí figuras, y tengo en el pueblo un montón, porque le compraba, y el otro que venía con la querida, que lo único que era, pues que, que era un figura de estos del fútbol, del Real Zaragoza, y le parecía que era con eso ya, venía con traje, con una querida rubia, vieja, y España el culo, y Portugal la almorrana, pues mira, los portugueses, no le, los portugueses, no tienen el problema, que les han metido a los gallineros, de aquí de España, y resulta que aquí de puto culo, y allí los portugueses, asescan un golpe a los españoles, con gallineros para autoconsumo, o sea, que son los vecinos portugueses, y encima tienen la jeta, la, la, la inutilidad, y creyendo realmente, que somos inútiles los españoles, porque ya, nos tratan como idiotas, dicen, que los vecinos portugueses, asestan un golpe, a los españoles, con los gallineros, para autoconsumo, y yo os digo, que es mentira, ¿por qué les echan, guarros, por qué les echáis la culpa, a los vecinos portugueses, que no han hecho esta ley, que pueden los portugueses, tener las gallinas, que les pasen por los huevos, en su casa, para tener huevos, de autoconsumo, sin ningún problema, de que tener que tener, un veterinario, ni núcleo zoológico, ni tienen que, les echan el pienso natural, sin ningún problema, se les muere una gallina, la tiran, y al cascala, no tienen que ir, a darla de baja, y son los portugueses, que no tienen, esas leyes, los que han asestado, el golpe, a los españoles, si son los mismos españoles, los que han sacado, esa puta ley, son los españoles, los que han jodido, porque lo que quieren es, a ver si lo cuento, tengo aquí muchas cosas, Francia, consejero, vecino, primera, desastre, lo que quieren realmente, es que lo he dicho, miles de veces, todo que mi cajo, exactamente, restaurante, casas, buenas noches, hola, donde restaurante, me alegro mucho, de que estés por aquí, mira, lo que quieren realmente, cuantas veces, lo voy a decir, no me cansaré, de decirlo mil veces, estar al loro, abrir los ojos, porque todas estas pijadas, como la que hemos visto antes, que la que os he enseñado antes, y esta, es por esto, esto, o sea, siguen tratándonos de tontos, no caigáis en la trampa, que tan tontos no somos, y yo sé que vosotros no sois tan tontos, que no, son ellos los que creen que somos tontos, y nos tratan como tontos, nos tratan como tontos, y ponen encima, econoticias, aquí pone la palabra, que no me deja ni marcarla, econoticias, econoticia es lo que voy a explicar ahora aquí, el combustible que todo el mundo busca, lo tenemos en España, está en el subsuelo, y sabemos cómo extraerlo, lo que quieren es, que la gente se aborrezca, se arruine en los pueblos, que no pueda salir adelante, que no se pueda poner ni cuatro gallinas, con cuatro pollos, cuatro huevos, cuatro conejos, unos patos, un huertecico, no quieren tampoco ese, porque quieren que España abandone las tierras, se vaya todos a las grandes ciudades, y se quede España totalmente vaciada, vaciada completamente, para ellos luego hacer lo que les pase por los huevos, porque, ojo no se pongan a hacer lo que os voy a explicar ahora, no se pongan a hacer lo que os voy a explicar ahora, y hay algún iluminado, que tenga escopeta en casa, y se lía cartuchazos así, contra esta gentuza, que es lo que pretende hacer eso, y como España que debe los tres millones de euros, ya no les pertenece, encima engañan, a través de la palabra econoticias, pero ¿quién la escribe esta gente? El periódico verde, pero es que se creen que somos tontos o qué, y dicen, el combustible que todo el mundo busca, lo tenemos en España, está en el subsuelo, y sabemos cómo extraerlo, y ahora yo lo desarrollo, porque soy el abre ojos, y puedo desarrollarlo, porque me he estado formando durante décadas, para poder ahora dar estas explicaciones, lo primero, el combustible que todo el mundo busca, lo tenemos en España, perdón amigo de econoticias, que no somos gilipollas, el combustible que todo el mundo busca, está en todas partes, también en España, pero no digas que lo tenemos en España, y parece ser, que el combustible que todo el mundo busca, se lo podemos dar los españoles, porque lo tenemos en España, perdón, y en todos los países, en toda la corteza terrestre, está el qué, cómo está, en el subsuelo, y qué es, el gas metano, el gas natural, este que le comprábamos, hasta hace poco a Rusia, que no lo venden ahora, los americanos, licuado en barco, tres veces más caro, cómo que tenemos, tenemos gas por un tubo, cuando yo estaba en la calle, en la Mila Rosa, que tenía el escualillo, era el escualo, pero el escualillo, que era un barcillo, de 30 metros cuadrados, ya hicieron sondeos, en el reservo, cerrarlo, y por todas partes de España, y te halagraban, a ver qué gas había, y como no había bolsas de gas, enormes, como pasa en Argelia, en Rusia, en Dakar, o sea, en los países árabes, del Oriente Medio, que tienen grandes bolsas, 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 que pinchan, y sale, era la única manera, que tenían de sacar el gas, y ahora dicen, está en el subsuelo, y sabemos cómo extraerlo, pero los americanos, inventaron el fracking, y el gas que no está licuado en barcos, unas bombonas redondas así, tres bombonas en cada barco, lo sacan a base del fracking, ya sabemos cómo extraerlo, porque no había grandes bolsas, cuando las he estado, ves como yo estoy formado, en mis revistas de muy interesante, y en las de Cuo, que estaba abonado, y las leía todas, resulta, que sabían que había gas, en pequeñas burbujas, en pequeñas burbujas, todo el suelo, de todo el planeta, de toda la corteza terrestre, y los americanos se dieron cuenta, que si meten, hasta dos kilómetros, de profundidad, desde 200 metros, hasta dos kilómetros de profundidad, unas tubos, y meten ciertas sustancias, que al final hace, y al cual descuajeringase todo por debajo, todo ese gas se reúne por el tubo, que parte es hueco, y parte es macizo, porque al meter un producto, y sale el gas fuera, el combustible que todo el mundo busca, lo tenemos en España, en todo el mundo está, lo que pasa es que como España, ya no nos pertenece, sacarlo, pero quitarnos los 3 millones de euros de deuda, ¿no? No, 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 España no es vuestra ya, sacamos el gas porque es nuestra, y encima nos pagáis 40.000 millones de euros, al año, de intereses por la deuda, pero como ya no es vuestra la España, porque la hemos comprado, sacamos el gas, por eso no dejan tener gallineros, están envenenando todo, para que la gente se vaya de los pueblos, la agricultura no va a ser rentable, y es que la gente no se abre los ojos, ¿no se da cuenta o qué? Ahora ya saben cómo extraerlo, sabían que había mucho gas, van a empezar en Huesca, si no han empezado ya, y se lo tienen callado como putas, ahora ya saben cómo extraerlo, ¿qué está haciendo fracking? Sabían que había mucho gas en burbujas pequeñas, y como lo inventaron los americanos, allí ya lo hacen, que han dejado todo su suelo, todos los manantiales, el agua potable subterránea, es súper venenosa el agua, ya lo han dejado hecho polvo, es impresionante la contaminación que hay en ese país, y ahora le toca a España, y los caraduras de los políticos, tú pertenezcas al político que quieras pertenecer, que tan respetuoso es, tan loable, que seas de un lado como de otro, hay que respetar en ese asunto a todo el mundo, pero que sepas que tú político, ni en su programa electoral, ni por la televisión, se están mamarracheando entre ellos, tirándose mierdas con las cuatro, mientras está sucediendo esto, y lo lavan con las palabras econoticias, y en esto se ha convertido en España, esto se ha convertido en España, una mierda es lo que se ha convertido en España, y como ya no nos pertenece, aún se va a convertir en más mierda, o sea, que lo sepáis, por eso, buenas tardes, don Pedro, así que, que eso es lo que nos espera, amigos, entonces, lo de las, vamos a ir por partes, los vecinos portugueses les echan la culpa de lo de las gallinas, porque ellos pueden criar gallineros de autoconsumo, y en España no, sí, pero, sí, pero con idea de quitárselos para luego, que la gente se vaya y hacer fracking, quitar de en medio a los iluminados, no cosa alguno venga con la escopeta cartucho, y le meta alguno, el tacazo alguno que esté perforando el pozo, o metiendo la mierda para hacer los fracking, y dice, no queremos problemas, primero que se vayan los de los pueblos, y la culpa, y no pueden tener ni gallinas, macho, pueden, sí, pero, pretenden quitárselos, para que, se vayan, se vayan, o que vaya alguna parejica, medio perroflautas de la ciudad, y dice, mira, yo me pongo unas gallinicas en el pueblo, me pongo unos huevecitos, me pongo unos pollitos, me pongo un huertecito, el burro para que la abre, y no sé qué, oye, y vivo como Dios, y no le van a dejar, no le van a dejar, porque, porque tienen que hacer fracking, ¿por qué? a lo mejor los españoles no haríamos fracking, y nuestros políticos tampoco, pero que no es nuestra España ya, que la debemos toda, igual debemos más dinero de que lo que vale, el producto interior bruto, más la capa, más todo, igual debemos más perras de la que, de lo que vale España, queráis o no, ¿qué precio puede tener España? 3 millones con B, pones un 3, y pones 12 ceros, y ahora si lo quieres en pesetas, lo multiplicas por 166, luego, pero ellos a ver, ay Dios mío, y eso es lo que quieren, lo he explicado bien, esto no sé por qué, no gracias, esto no sé por qué lo he puesto, pero, a ver, que no es cuando lo he puesto aquí, por algo será, no me he preparado ni el directo, simplemente, mira, la Unión Española, ah, la Unión Europea, notifica más alertas sanitarias, en la agricultura española, que en Marruecos, un 583% más, quiero decir, quiero pensar, que Marruecos, está tan vigilado, como puede estar España, esto puede ser que, diga, quiera decir, que nos vigilan más a los españoles, que a los marroquíes, por algo será, por algo será, tras el caso, de las fresas procedentes, de Marruecos, con hepatitis A, la agricultura nacional, ha denunciado, la falta de exámenes, sanitarios, por parte, de la Unión Europea, a los, productos importados, no, no es eso, si España, tiene, tiene, un 583% más, de, de inspecciones, que en Marruecos, es porque a ti, se envenena más, no nos quiere el producto, nadie, eh, y cuando dice, que en Marruecos, ha caído fresas, con hepatitis A, significa, que como en Marruecos, es mucho más seco, que aquí, tienen una zona verde, al pie del Atlas, entre el Mediterráneo, y la falda del Atlas, y al otro lado del Atlas, hasta Nigeria, no, no hay una gota de agua, eh, entonces, aquí, como han invertido, en Marruecos, como desde el Atlas, hasta el Mediterráneo, han hecho grandes cantidades, de, de terreno de hortalizas, de, para, de regadío, eh, de inversores españoles, la mayoría, que lo sepáis, pues ahora, no tienen bastante agua, para regar, tanta historia, y la hepatitis A, A, perdón, no se inventa, ni sale de la nada, voilà, me convierto, las fresas, con hepatitis A, voilà, ya tengo hepatitis A, ala, eh, no, la hepatitis A, la transmiten las personas, solamente las personas, y la hepatitis A, viene, porque están regadas, con agua del culo, de que viene, de los váteres, y, de las orinas, y de las mierdas, que cagan, los moros, riegan luego, los campos, y, la gente que tiene, hepatitis A, transmite, hepatitis A, a las fresas, y, y como, y como no se ven, si no las miras al microscopio, las meten en cajitas, y nos la venden, porque se va, van con un mes de adelanto, a los invernaderos de aquí, Marruecos, saca los productos, un mes antes, o sea, que, sabiendo, que si, si empezaron a haber fresas, a primeros de marzo, o a finales de febrero, no las compres, que son de Marruecos, pero, si están regadas con agua buena, no pasa nada, pero están regadas con agua del culo, porque han hecho tanta, tanta cantidad, de, de, de terreno de cultivo de hortalizas, tanta, tanta cantidad, que ahora no tienen agua, y utilizan el agua fecal, de las ciudades, ¿vale? Bien, pero es que en España también, vamos a estar, ya, ya se ha regado mucho, con aguas fecales, que no nos quejemos solamente, y además, de, de las aguas fecales españolas, también está, que se echa demasiados productos químicos, todo esto, cada español, que está en el vientre de mamá, deberán más, buh, y, y, y encima de deber todo ese dinero, Manuel, se van a comer el marrón del fracking, el agua envenenada, las enfermedades producidas por el cáncer, por la comida, bueno, la voz de Galicia, los, dicen, dicen, los, los carteles ya se, ya inundan, no, los carteles que ya inundan, en las fruterías de Santiago, de Compostela, aún leyendo y viendo, que las fresas son españolas, la gente sigue preguntando, ojo, que si alguien ahí inteligente, son los gallegos, y aquí dice, como si, nos siguen tratando de tontos, aunque sean gallegos, fíjate tú, con los listos que son los gallegos, yo he tenido mucho, 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 un contrato con los gallegos, porque, como comprendéis, si he tenido marisquería, que parte del marisco lo traía de Galicia, y todo el vino de Albariño, y de Ribeiro, lo he traído de Galicia, durante 35 años, he tenido un trato, espectacular con los gallegos, y hemos traído a Galicia, muchas veces, muchas veces, a Redondela, a Pontevedra, a Orense, a La Toja, todo aquello, porque nos han invitado los gallegos, el bodeguero, nos ha invitado, si el bodeguero, el que más, más que los pescados, los del vino, consumíamos muchísimo, cuando yo empecé con la marisquería, todavía no soplaban, hacían soplar a los conductores, y la gente se metía en una mesa, que había cuatro personas cenando, yo he visto meterse, once botellas de Ribeiro, había un consumo, espectacular, si ahora creéis, que somos unos borrachos, entonces éramos, borrachines, y, a un gallego, le vas a engañar, los cojones, le vas a engañar, porque diga aquí, que el 100% origen España, cuando las fresas en España, todavía, todo lo que viene, todavía es de Marruecos, porque lleva un mes de adelanto, con España, ¿cómo podéis, a un gallego, le vais a engañar, es que sois tontos vosotros, lo que pasa es que, dicen, oye, son España, y el otro dice, sí, el que está vendiendo, ahí en el mercado, dice, sí, te creeré, porque eres tú, pero mira que tú, que te sabes, si se les lleva, al mercado general, como el mercado de Zaragoza, el mercado de Barna, el mercado de Madrid, se les llevan allí, y lo que quieran contarles, yo he visto, un mayorista de pescado, aquí en Zaragoza, ya os lo he contado, reetiquetando, gambas de huelva, que venían, buenísimas, congeladas, de Marruecos, las descongelaban, las cocían, y las metían en cajas, como gambas cocidas de huelva, y le metían un sello a fuego, rojo, a la caja, y de huelva, y etiqueta, que con una impresora, y un marcador de puntitos, y todo, ¿sabes que vienen punteados? Y con unas grapas, y a la caja de madera, perdón, y gambas cocidas de huelva, y las hacían en Zaragoza, y venían de Marruecos, no me acuerdo, ya, al cabo, estaré pensando, a la vez que le hablo, estaré pensando, de dónde venían, para que, para que, para que lo miréis, y todo, que vendrá en internet, mientras hablo, pensaré de dónde venían esas, Agadir, Agadir, venían las gambas de Agadir, de Agadir, Marruecos, venían las gambas, y las descongelaban aquí, las etiquetaban aquí, congeladas en alta, en alta mar, mucha calidad, ¿eh? Al otro lado de Marruecos, quiere decir, al otro lado de Huelva, o sea, cruzar el estrecho, ¿eh? Y, en Agadir, de Agadir, ¿eh? y eso, y porque vengan aquí, en un sitio, que pongan nuestras fresas, como que, le vais a engañar a un gallego, con otras, con otras piñeros que son, y lo que saben, buscarse la vida, y la marcha que llevan, ellos que, y os vais ya, me cago en él, anda, anda, lo que pasa es que, de verdad, y ya me creería, a ver si las, las de hepatitis A, no porque en España, aún, cuando salió lo de las hepatitis A, aún no habían salido, las españolas, probablemente vendrán de allí, pero, mira, eso es una alarma, una alerta, lo de la, lo de las fresas con hepatitis A, de Marruecos, es una alerta primera, que deberíamos aprender todos, a no comprar productos, que sepamos a ciencia cierta, que no nos lo van a contar, pero que los políticos, no venían a estar alerta, de lo que pasa, por regar con aguas fecales, con aguas de las ciudades, con aguas del culo, ese es el problema, que no vamos, que si a Marruecos le ha pasado, si a Marruecos le ha pasado, que han transmitido, la hepatitis a través de las fresas, por regar con aguas fecales, aquí, se está regando con aguas fecales, hace tiempo, y sobre todo, cantidad de aguacates, muchísimos aguacates, con aguas del culo, y que los españoles, mucha gente, tiene hepatitis, y caga en el váter, y tira de la cadena, y se va, y lo pillan los aguacates, y cuántas enfermedades raras hay, y cuánto problema de salud, por culpa de esto, o sea, que si a Marruecos le ha pasado, a los españoles, también les pasarás, si riegan con aguas fecales, menos mal que este año, parece que se han llenado, un poco más los pantanos, hola, buenas noches, don Miguel Ángel, bienvenidos ya, no, llega hasta re, ni tienes que sentir nada, disculparte de nada, que, aunque da medio rica, a ver, masco, uy, esta, esta viene de España, todo esto, me diréis, y por qué no hago, si esto es una, es un canal de pajaricos, y tal, no, es el canal del abre ojos, y los pajaricos fue precisamente, y los insectos, quiero dejar esto bien claro, los pajaricos y los insectos, me abrieron los ojos a mí, de ver lo que ha pasado, con todas estas mierdas, porque si yo de chaval, cuando tenía 14 años, iba a poner cepos, y cogíamos pájaros, y había pájaros, por muchas que cogieras, no echaban venenos a los campos, por la noche en el pueblo, los plataneros, que habían dos filas, una fila a cada lado de la calle, plataneros, por la noche con la linterna, y había todas las noches, todas del verano, dos o tres escopetillas, con cinco cheichabales alrededor, y al otro día fritada, todas las noches, 200 y 300 gordiones cada noche, creyendo, mal creyendo, porque era mal pensar, que hacíamos un favor, y los mayores, nos dejaban hacerlo, porque se creíamos, que se comían las cosechas, y es mentira, pero, era la creencia, y como estaban como una plaga, o sea, que cada noche, entre 600, y por dos, por tres, entre 400 y 600 pájaros, en mi pueblo, un pueblo de 500 habitantes, se mataban cada noche, en gorriones, y había gorriones, lo único que hacían los gorriones, hacer más crías, y poner más huevos, que es lo que hacen, cuando son depredados, y eso era cazados, eso eran depredados, pero, era en puntos concretos, noches concretas, y temporadas concretas, el verano, cuando salían todas las crías, que dormían los árboles, que pasaban la linterna, y se veían todo, pegóticos, ahora los venenos, es ya, cualquier verdura, la fumigan 15 veces, antes de llegar a tu mesa, y fumigan todo el año, no es concretamente, cuando salen las crías, no sé qué, los 365 días del año, hay gente con los botellones, echando herbícidas, fumigando, no sé qué, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién me abrió a mí los ojos? Pues me abrió los ojos, que, de repente pasamos, sin ya ir a cazar las escopetillas, porque además las prohibieron, y no en todos los pueblos, iban con las escopetillas, eso era mi pueblo, y alguno más, las prohibieron, porque empezaron algunas, a tener miedo, que en verano, no tenía la ventana abierta, del segundo piso, para dormir, y algún perdigón, que no, alguno no atinó, entró por la ventana, y no, ¿qué cuentos me van a matar aquí? No sé qué, y prohibieron las escopetillas, entonces, quiero decir, que tampoco se mataron tantos, pero los fumigantes, esos los 365 días, y de repente, hasta que empezaron, con los fumigantes masivos, sobre todo, con los atomizadores, y con los herbicidas, había pájaros, que aquí los he enseñado, en el canal, que hay vídeos por ahí, miles y miles y miles, y miles y miles, pasando, 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 pájaros, como una plaga, como si fueran bandos de mosquitos, y de repente, empiezan con estas mierdas, y caen, a tomar por culo, entonces, ¿a quién le voy a echar la culpa? No hace falta, que me venga un experto, ni me venga un científico, a decirme, ¿qué es lo que pasa con los pájaros? Entonces, ¿quién me ha abierto los ojos? Los pájaros, y punto, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pone aquí? Por eso, quería deciros, que aunque esto sea, un garito de, un canal de pajaricos, también debo explicar, por qué no hay pajaricos, y aunque la gente, entrada en edad, como yo, incluso algo más jóvenes, sí ha visto esos pajaricos, ¿y qué pasa? La gente más joven, como nunca ha visto pajaricos, le parece que estamos inventándonos algo, que los herbícidas no hacen nada, que no sé qué, pero es mentira, ¿eh? Dicen, aquí, hablando de lo de las fresas de Marruecos, dicen, esto es en España, esto es en España, y se llama El Español, el periódico El Español, y dice, ordenan la retirada inmediata de estas dos populares verduras españolas, coño, que ordenan, estas no son de Marruecos, ordenan la retirada inmediata de estas dos verduras, pero cuánta mierda echáis, y luego, aunque queréis echar más, y que queréis competencia, que queréis regar también con aguas fecales, y que tenga hepatitis, porque lo que se vende, esto parece un pimiento, es italiano, y ponen las dos verduras, pimientos amarillos y calabacines, procedentes de España, que no los quiere nadie, pero ¿por qué? En la Unión Europea, alimentación, pienso, de la europea, tal, ha emitido alerta, detectar niveles de residuos, de pesticidas, más elevados de los permitidos, en pimientos amarillos, amarillos y en calabacines, y esto es España, entonces, ¿de qué os quejáis de los de fuera? Si sois unos envenenadores, y unos exterminadores, ¿de qué os quejáis? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Lo que no quieren es que se idáis en los pueblos, para sacar el fracking, porque España es de los pocos países, que se va a dejar hacer fracking, primero echar gente de los pueblos, que ellos no saben que les va a pasar eso, aunque se les digas mil veces, no se lo pueden creer, ¿qué dices? ¿qué dices? Que está loco, que está loco, yo toda la vida me han dicho que estoy loco, chico, desde que se iba a la escuela, el loco era yo, pero ahí los tienes en los de mi pueblo, que es al menos un par de ellos o tres, están todos unos ceporros y unos tarugos, que da penica verlos, penica verlos, porque una persona que solo maneja el cepor, para echar venenos, para chiqueles en su producción, y por las tardes a echar las cartas al bar, con los tres mismos, porque con los demás igual no se hablan, hablando de lo mismo, solo las cartas a casa, a cenar y a la cama, no puede haber ahí mucho, el cerebro, no puede, se ha retraído, no se ha expandido, y ha ocupado capacidad intelectual, sino que se ha ido reduciendo, reduciendo, ya no son agricultores, las personas que hablan solo, con el resto del pueblo no se hablan, no saben entrar a internet, ven las noticias, que se creen lo que les digan, las cartas con los amigos del pueblo, a jugarse en el café, y el cerebro ya no da pa' más, y menos dos o tres que conozco en mi pueblo, donde me he criado, los demás están muy, 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 muy jodidos, y se creen que son los más listos, porque probablemente de pequeños serán los más perros, pero no es lo mismo ser perro de mala persona, divertirte jodiendo al otro, que ser inteligente, pero ahí cuanto más hijo puta eres, parece que eres más listo, no, no, más listo es poder sobrevivir sin ser hijo puta, ese es el inteligente, pero sobrevivir siendo un hijo puta, debe estar chupado, digo yo, pues aquí tenéis, no quieren más que que se vayan, y les dejan, ¿cómo van a comprar los productos españoles? Los alemanes, franceses, rusos, polacos, belgas, holandeses, esta gente que tiene menos producción de este tipo, Reino Unido, ¿cómo hermanos van a comprar los productos? Si saben ellos el montón de mierda que están echando los españoles, dice, pues este año se han llevado 15.000 toneladas de herbicidas, jodas, y las han echado todas, hostia, pues ahora a ver quién se come las, a ver quién se come lo que críen ahí, madre mía, de verdad, sí, sí, 15.000 toneladas de herbicidas, han gastado este año en España, los aviingultores, hostia, hostia, ¿y cómo vamos a comprar ahora? ¿Quién coma? La comida mediterránea, ¡ay, me iba la comida mediterránea! ¡Ay, qué buena la mediterránea! Que se ha cargado ya, que mañana me voy otra vez, y estoy cargando, he cargado la Lumis, hay una batería que no la uso, esta es la que compré nueva, pero como ya haya una manera de que casi no consume batería, pero aún así la cargo para llévame las dos llenas hasta arriba, no empiece a grabar, a grabar, ¿qué para qué? Bueno, pues, que no, que no, ellos, en España no se producen esos venenos, no hay laboratorios, Bayer, Oxigenta, para producir, para fabricar ese veneno, entonces lo compramos fuera, ¿dónde se fabrica mayormente? Reino Unido, sobre todo Alemania, es lo que más producen estos venenos, y ellos saben lo que facturan con respecto a España, y dicen, 15.000 toneladas de herbicidas, ¡ojo, cojote! 15.000 toneladas, ¡ojo! 15.000 toneladas son 15 millones de kilos, porque es muy fácil decir, 15.000 toneladas, no, es un 15 y 6 ceros, de kilos, más luego dirán, bueno, ¿y cuánto fosfato de no sé qué? ¿y cuánto metal? Que no sé cómo se llaman los nombres de los venenos, lo que me faltaba ya, los venenos para sulfatar contra el pulgón, para la arroya, para el taladro, para sulfatar para los pulgones, para sulfatar contra la tuta, para sulfatar contra la araña roja, para sulfatar contra, porque, chico, no hay uno genérico que mate todo, bueno, que luego también matan a insectos depredadores, como son las libélulas, las arañas, las mantis religiosas, las marititas, estos eliminan un montón de cosas, pero como se han cargado todo, pero que dicen, además de los herbicidas, esas 15.000 toneladas, 15 millones de kilos, dicen, pero es que se han llevado tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, algo, no joda, todo eso han hecho, en España, y eso que el 40% son bosques, el 40% son bosques, y hay otro 20% que son montañas que ahí no cultivan, o sea, que solamente en los territorios de cultivo, han echado, y luego con el pájaro, esto es un canal de pájaro, no, es un canal de abriojos, también de pájaros, pero es que hay que abrir los ojos, ver por qué, pero el pájaro, ¿cómo va a haber pájaros? Si no nos quieren ni la comida que criamos aquí, pero todos se han echado en España, claro, y aún quieren echar más, que dicen que los de Marruecos, echan más aún, que va, donde más echa es aquí, en España, ya no nos quieren ni las verduras, aquí, hablando de pájaricos, te le he puesto, dice, el gorrión común ha descendido un 20% en España desde el 98, mentira, con respecto a como lo que he conocido, que os he contado, lo de las escopetillas, ha descendido un 99,99, en el 98, en el año 1998, aún he visto yo, en los plataneros, de la Gran Vía, aquí en Zaragoza, y en unos plataneros que hay detrás, del Pilar, mejor dicho, de la lonja, puede que se fuera la lonja, aquí está lo del Pilar, lo del ayuntamiento, que cuando se caen las hojas de los plataneros, en invierno, venían de todos los campos, de por allá alrededor, los pájaros, vamos a dormir a la ciudad, porque la temperatura de la ciudad, era 4 o 5 grados, o 3 o 4 grados, más alta que las de los pueblos, pues el tráfico, las paredes al pegar el sol, irradian calor, entonces las noches nocturnas, nocturnas, claro, no van a ser las noches diurnas, la temperatura nocturna, en las ciudades, era 3 o 4 grados, más de temperatura, entonces venían, venían los pájaros, venga los gorriones, y vestían el árbol, los árboles que estaban pelados, que parecía que estaban secos, porque se habían caído todas las hojas, en invierno, se vestían de gorriones, que parecían, parecían que estaban llenos de hojas, y eran gorriones durmiendo, que se veían con las farolas de la ciudad, todo, 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 eso todavía en 1998, pero como llegan estos pájaros, estos listos, estos científicos, estos de que hablan de la ciencia, estos expertos, y dicen que ha caído un 20%, no, no seáis inútiles, o penséis que la gente somos inútiles, porque desde 1998, que yo todavía he visto los dormideros llenos, que esto lo habréis conocido, muchos de vosotros, han caído por lo menos, y las calles, cuando, no solamente, solamente en las puertas de los bares, que hubiese terraza, sino por todas las calles, era un, sin parar de pegar, que yo, me chocaba cuando vivía con Zaragoza, y decía, joder, en mi pueblo un gorrión, solo de mirarlo, la salía volando, porque, apedradas, perdigonazos, con el tirachinas, con cepos, pero en la ciudad, me chocaba, que pasabas por al lado, y saltaba al lado tuyo, y decía, mira, mira que graciosos, oye, aquí los gorriones, parece que están domesticados, para ser domésticos, se llama, y, oye, me hacía, oye, están para las calles, todas, fuera, ponde fueras, los gorriones saltando, también en 1998, y me decís que ha desaparecido el 20%, nada más, pero de verdad vosotros sois expertos, científicos, y entendidos, y sobre todo los de la SEO Beer Life, estos son los más listos del mundo, un 20%, ¿para qué estáis vosotros, la SEO Beer Life, para que estáis vosotros, para que nos contéis estas paparruchadas, han desaparecido desde el 1900, se han desaparecido un 99% cuando era yo, chaval, desde 1998, los que quedaban en 1998, que ya habían desaparecido muchísimos, han desaparecido, sobre los que quedaban en el 98, por lo menos, por lo menos, un 85, un 90%, no un 20%, o sea que señores de Beer Life, váyanse, porque si no los vamos a tener que echar, pasaros, os lo digo, pasaros al otro canal, pasaros que tengo otro canal, que ya no se llama el tocahuevos, ahora se llama, ya no sé ni cómo se llama, si alguno lo sabe, que lo ponga aquí, pasaros, porque vamos a hacernos apoderarnos del país, ¿vale?, tenemos que apoderarnos del país, porque lo que no se puede hacer, aparte de todo lo que está pasando, que estamos hablando aquí de eso, aparte de todo eso, lo que no se puede hacer, es que vengan unos declarados expertos, y nos mientan, y que encima estos que nos mienten, y los que les mandan que nos mientan, se crean, estén convencidos de que somos tontos, que somos incultos, y que somos unos inútiles, lo estamos viendo, lo estamos viendo noticia por noticia, y ya no se puede consentir, mientras ellos, están tirándose los tejos, a ver, ¿quién es el que más ha corrompido?, tú eres más corrupto que yo, vete que me subo, haz tú más corrupto que yo, estoy aquí, porque os echamos por corrupción, pues ahora yo, como habéis corrompido, quiero entrar, porque están solo los dos, aquí están corruptos por corruptos, y guau, 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 y así es como suben al país, al arriba, suben a la piltra, se suben de categoría, hablándose de la corrupción, en lugar de decir, no señor, no, en este país no se hace fracking, en este país no se envenena más a la gente, en este país no se vacia los pueblos, se llenan, en este país no se echa veneno, porque está enfermando, y la gente está muriendo de cáncer, los jóvenes niños, con enfermedades raras, que nunca se habían conocido, y eso es gobernar un país, y nosotros vamos, cuando entremos a gobernar, eso es lo que deberían de hacer, cualquiera de los partidos que hay, cuando entremos a gobernar esto, lo vamos a cortar, y que la gente lo sepa, que vosotros no lo cortáis, ya lo cortaremos nosotros, y eso, subir de esa manera, pensando en la gente, en la calidad de la salud, de la salubridad de la gente, en la calidad de las aguas, en que haya, que los pájaros, y los insectos, y los animales silvestres, lagartos, de todo, las culebras incluso, ¿por qué no? tienen tanto derecho, estaban antes que nosotros, en la tierra, somos compañeros de viaje, en el planeta, pero con qué derecho, si a mí me gustan los pájaros, y haga un mierda, y me los mata, oye, que me estás matando los pájaros, ¿son tíos o qué? son de todos míos también, o no, o no sean vuestros los pájaros, que llega un payaso, pero es que esto está autorizado, pues no señor, se tiene que desautorizar, ese trato a la naturaleza, y esas enfermedades, al pueblo, a la población, y sobre todo, a los que, lo que le estamos dejando, a los críos, para el día de mañana, eso se tiene que desautorizar, como sea, por eso tenéis que pasaros, al otro canal muchísimo, todo el que quiera trabajar, y luchar por esto, si alguno tiene el enlace, del otro canal, que lo ponga, que es que si, si me salgo de este, para abrir el otro, se me cortará el directo, o sea, que es que encima, nos están mintiendo, tú con qué derecho, me tienes que matar los pájaros, es que son tuyos, sí, claro que son míos los pájaros, no son tuyos también, sí, pues míos también, qué derecho tienes tú, pero es en mi tierra, pero los pájaros en mi terreno, es que los pájaros van y vienen y vuelan, tú, ese que está hoy en tu terreno, ayer estaba en mi terraza, entonces, o sea, si os sale de mi terraza, que lo mantengo, que para qué, va a tu terreno y me lo matas, hombre, eso es de todos, y además ellos son inocentes, no tienen ningún derecho, a hacer lo que están haciendo, y no pueden subir a la palestra, a ponerse en la cúspide del mandamás, solamente contando, en lo corrupto que ha sido, y el otro también lo corrupto que ha sido, y el otro también lo corrupto que ha sido, pero es que país vivimos, y aún vais a ir a votar, cuando haya elecciones, iréis a votar, o sea, que parte de culpa sí que la tenemos, yo no, yo ya sé días que no tengo esa culpa, tendré otras, pero esa no, a ver, aquí que, porque yo no me acuerdo, hoy, aquí me sale el malvarevites, el malvarevites, que lo sepáis, por hablar de otra cosita, que me ha saltado aquí, este, es, es, un, espectacular, antivirus, antivirus espectacular, yo creo que es el mejor que existe, es de pago, aunque yo lo tengo gratis, y es el que más te alerta, y si hay algún, algún virus, que en alguna página, te salta, y te lo elimina, quiere decir, este sitio ha bloqueado, a, a, a un riskivari, o ha bloqueado la, esto, quiere decir, esto, esto sí es un gran antivirus, esto sí es un gran antivirus, el mejor que hay, lo digo para que lo sepáis, lo ha bloqueado, pero como lo tenía abierto, no podré navegar en él, en esta página, es en la razón, ¿por qué me ha metido en la razón? ¿ha sido a mía, o ha sido a todos? El ministerio de Rivera, que volvemos ahora, a la hepatitis A, de las fresas de Marruecos, Rivera, como todas sabéis, es la ministra, de medio ambiente, no voy a contar, las quejas que tengo, sobre esta señora, ya en el otro, mandamiento, que hubo de cuatro años, del señor Sánchez, que sabéis que ahora, ya es el segundo mandamiento, ya la tenía, de ministra, de, de, de medio ambiente, ¿eh? de señora ministra Rivera, una farsa de persona, una farsa de ministerio, y una vergüenza, para España, y para toda la humanidad, la ministra Rivera, que no pintará nada, seguramente serán los, los otros, los que están por encima, de los maniseros estos, el ministerio de Rivera, proyecta invadir, 3,3 kilómetros cuadrados, quiere decir, 3,3 kilómetros, ¿eh? una raya de lapicero, de 3 kilómetros, ¿o qué? Poned que son cuadrados, ¿eh? Ya que pensáis, que la gente es tan tonta, de espacio natural de Doñana, con tuberías, de aguas fecales, pues bueno, si habéis visto, si habéis visto, que la, o sea, quieren rellenar, como, como los invernaderos, de Huelva, de las fresas, y de los agándanos, ¿eh? los frutos rojos, han, han secado los, las aguas superficiales, de Doñana, secas para siempre, y están ya secándose, los acuíferos del subsuelo, pretende llevar, las aguas fecales, de las ciudades grandes, de Andalucía, para rellenar, las aguas superficiales, y allí es donde ahora, van a vivir los patos, los flamencos, los charranes, los, las aves acuáticas, en aguas fecales, ¡sí, por favor! Pero, ¿por qué permitimos esto? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nos lo permitimos? Pero, además, se filtrará, a los acuíferos, las aguas fecales, se filtrarán, a donde toman el agua subterránea, para regar las fresas, de los invernaderos de Huelva, que está, en torno, a, 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 a Gallo, a Gallo, a Gallo, a Gallo, a Gallo, a Doñana, los invernaderos, que hay en torno a Doñana, que se proveen, de las aguas subterráneas, y que ya se han secado las superficiales, ahora, que pretende invadir con aguas fecales, que se filtrarán a las subterráneas, serán regados, las fresas, con aguas fecales, de los, del culo, y la hepatitis A, y cosas peores, de las fresas españolas, y luego, que no quieren nuestra fruta por ahí, ni quieren nuestras hortalizas, jajajajaja, jajajaja, 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 bueno, pues ya veis, que no solamente las fresas españolas, van a, las, las marroquís, se van, se regan con aguas fecales, pronto se van a regar, y en vez de llevar descaradamente, las tuberías de aguas fecales, directamente a los invernaderos, que eso sería, que la gente se daría cuenta, de la mierda que se nos avecina, directamente van a descargar las tuberías, en la, van a descargar las tuberías, en, 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 en las aguas superficiales, de las lagunas vacías, de Doñana, y, y pretenden que se filtre, y en la tierra de la filtración, se queden ahí las bacterias, y los organismos, que nos pueden enfermar, pero no, no, eso terminará saturándose, y al final, caerán a las aguas subterráneas, y serán regadas con aguas fecales, que ellos creen, que se van a filtrar, a través de la tierra, ¿eh? Alertas, alertas en varios países, tras detectar niveles elevados, este es otro, es el diario de Cantabria, es otra fotografía, con otro tipo de verduras, y dice, alerta en varios países, tras detectar niveles elevados, de pesticidas, en verduras españolas, pues, ¿por qué? Si no hace falta, ni siquiera que los detecten, si ellos, que son los fabricantes, de los venenos, y de los pesticidas, saben, lo que se está consumiendo, se está fumigando, en España, tantas toneladas de esto, tantas toneladas del otro, tantas toneladas del otro, tantas toneladas del otro, dicen, ¿y ahora queréis que nos comamos esas verduras? Si les hemos vendido tantos cientos de toneladas, miles y miles y miles y miles, cientos de miles de toneladas, y le han echado todo, sí, ¿cómo vamos a comernos ahora eso? Y no, no lo quieren, eso es lo que está pasando, pero que los del campo, les parece que, y luego aquí, que no hay pájaros, 12, pues, mira, aquí, 12 pueblos de Burgos, y más de 600 vecinos, beben agua con nitratos, pero que, que les está bien, que me alegro, yo me alegro, ¿eh? Dice, pues hombre, o sea, no deberías alegrarte, que sí, que me alegro, porque esos, esos son los mismos agricultores, que están fumigando, y echando, y criando cerdos, y echando, porque ya sabéis que los purines, al contacto con el oxígeno, se convierten en nitratos, ¿eh? Y aparte los nitratos que echan, para, como sustrato para las plantas, y les ha contaminado el agua, solo 12 pueblos, dice, en España hay más de 400 pueblos, que no se puede beber el agua de grifo, más de 400, y antes se bebía el agua en los charcos, cuando yo era chaval, se bebía el agua en los charcos, cuando era chaval, ¿eh? Y ahora se quejan, es que tiene nitratos, es que tu marido, que hay que salir una mujer, bueno, y también sale un hombre, se va con el botellón a echar almicidas, es que se va con la máquina, a echar los sabonos y los nitratos en las plantas, y cuando llueve, se filtra, y ahora el manantial ese, que bebíais en el agua, ay, se ha contaminado, mira que bien, Ana, y la culpa ahora, que ahora apagaros el agua entre todos, ¿no? Pero vosotros contaminarlo todo, o sea que, ay, no os da, no os da, si es que no os enteráis, si es que sois unos tarugos, yo soy persona. Segundo, la tierra de cultivo, oy, 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 y tercero, la flora y la fauna, si destrozas la flora y la fauna, se derrumba todo, incluidas las personas, tiene que ser justo al revés, entonces este individuo, no se le ve aquí bien la cara, yo le veo la cara, cuando sale en televisión, y como he estado 35 años detrás de una barra, tratando con este tipo de gente, por defecto profesional, cuando entraban por la puerta, yo los escaneaba automáticamente, no con intención de escanearlos, simplemente que, para salvarme, porque había que luego torear y pasar el capote, a unos y a otros, para poder sobrevivir, porque son muy peligrosos, esta gente si quieren, te cierran el garito, según tu comportamiento, y ya está. Entonces yo agarraba ahí, como sabía que tenía que poner, automáticamente los escaneaba, choc, 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 y ya sabía cómo manejarlo, viéndole la cara, y le veo la cara a este hombre, y digo, pues si es que va al revés. Primero, como lo que quieren son votos, solo votos, les importa tres cojones, todo lo demás, votos para llenarse, porque te da un sueldo, que te cagas. Primero las personas, hombre claro, y engaña a todos, engaña al agricultor, que le vota, y engaña también al que lee la noticia, claro que sí, primero las personas, pero no te das cuenta que si envenenas la tierra, la tierra está envenenada con toda la mierda que estáis echando, vas a poner en peligro a las personas, que las vas a envenenar, no te da la cabeza para eso, que por mucho que seas el consejero de agricultura de Araban, si yo te escaneé nada más verte en la televisión, y va y me sales con esta. Y tercero, la flora y la fauna, pero no te das cuenta que la flora y la fauna es el baremo, es el termómetro, que nos está enseñando lo que nos viene a las personas, dentro de poco. Si la flora y la fauna están cayendo, porque no estás cuidando la tierra, porque estás envenenando a tu tiple en todo lo que puedas, si la flora y la fauna se están extinguiendo, a muerte de toda la mierda que están echando, eso significa que también nos llegan a las personas. Entonces, primero, cuidar la flora y la fauna, porque si cuidas la flora y la fauna, eso significa que también estás cuidando la tierra, porque es la manera de que la flora y la fauna no caigan, y por lo tanto estás cuidando la tierra. Y si cuidas la flora y la fauna y la tierra, las personas estamos también libres de todas esas enfermedades y que nos viene un cáncer terrible de proporciones bíblicas, que está la gente ya con cáncer a monte, que no hay nadie que estéis aquí ahora en el canal que no tengáis un familiar, un amigo, un conocido que en su familia y tal no haya tenido cáncer, cosa que antes eso era prácticamente inexistente. A que no tenéis a nadie, a que todos, todos tenéis a nadie. Pero es que ahora viene en plan pandemia, de que ya no nos quieren por ahí ni la comida, comida que están criando nuestro sector primario y que los españoles sí que nos estamos comiendo, no veáis la que se nos viene, por ahí intentan librarse, que ya no nos quieren en Francia ni en Alemania, que la habéis visto, ¿eh? La habéis visto, ¿no? Sí que ya no nos quieren la comida, lo que pretenden es librarse de la pandemia de lo que nos viene a los españoles, una pandemia de cáncer terrible. Y te viene el consejero y te dice que primero hay que cuidar. ¿Cómo vas a cuidar a las personas si estás envenenando a la tierra y de cultivo a toda pastilla? Que ya avisa la flora y la fauna de lo que se nos avecina. Que las personas no somos más potentes ni más fuertes que los animales. que tenemos los mismos, todo el mismo sistema de ADNs, de células, sistemas atómicos, proteínas, lípidos, es lo mismo, es la misma marcha, es la ley de la vida. Si no cuidas la tierra, primero la tierra para pensando en ver cómo funciona el termómetro de la flora y la fauna. Si ves que la flora y la fauna cae, cuida con las personas que estamos cerca. Y lo primero las personas quiere decir que podéis echar más veneno al campo para que ganéis más perras y que le den por culo a la tierra y sobre todo a la flora y la fauna. ¿Qué? ¿Queréis más venenos? Sí, primero las personas, echar más venenos. Eso es lo que quiere decir este... ¿Eh? Porque Ángel Samper ha recorrido los municipios afectados por las crecidas del río con responsables municipales agrícolas y ganaderos y ha... Ah, es que esto ha cogido la urgencia de despejar el cauce para evitar inundaciones y garantizar su futuro. Pero si este río de que va... No lo había leído, pero aseguro, yo lo he visto en televisión hablando de ayudarles a los del campo a echar más mierda. Así de claro, por eso he dicho lo que hablaba aquí. Pero las personas en el río hay una cosa que se llaman cascajo y hay una cosa que se llaman crecidas, riadas. Y todas las veces que he visto sacar cascajo del río para hacer más hueco para que pase el agua ha venido más cascajo de arriba y lo he inundado. Y os puedo, hoy donde he estado hoy haciendo pajaricos he visto unas montañas que ya hace años sacaron unas montañas de cascajo no sé cuántos metros de altura y no sé cuántos metros de largura de cascajo del fondo del río y sigue habiendo el mismo cascajo en el lecho porque vienen las riadas y los ruejos que por eso son redondos y lo rellenan todo otra vez. Que ese no es el plan. Es que el plan es que han construido granjas, han construido, hacen agricultura ya en zonas inundables que pertenecen al territorio del río. El río tiene este cauce cuando va normal pero cuando se sale coge este cauce tremendo y entonces la gente como solamente hay riadas extraordinarias una vez cada 15 o 20 años pues ya no pasará eso hasta que pasa y entonces se ponen a cultivar frutos, árboles frutales en lugar de poner trigo, por ejemplo, ponen árboles frutales, ponen no sé qué y cuando los tienen tan majos y tan productivos llega una riada y se los lleva y la culpa para el río hombre, no haber puesto los frutales y ahora los tenemos que pagar los demás y es que están haciendo granjas de vacas de ovejas de cerdos de todo en zonas inundables en zonas que cuando cuando nieve mucho arriba y nieva mucho en el Pirineo y hay una suben las temperaturas y se les congela la nieve de golpe ¡Para! Riada extraordinaria y la culpa para quién hay que sacar agua ahora pondremos millonadas para limpiar el fondo del río como yo he visto que ya haré ya haré un vídeo a ver si puedo igual y hago hasta un vuelo de dron un día para que veáis el montón de cascajo que sacaron de una curva que hay ahí que Zaragoza está al otro lado y ahora va si hay la misma cantidad de cascajo porque las mismas riadas traen el cascajo de arriba me rellena todo lo que en la primera riada ya se rellena esto es lo que pasa es que van a por los votos que te cobran a lo mejor ochenta o noventa mil euros de sueldo al año es nada más que eso bueno me voy noventa mil euros noventa mil euros y ahora va a por los votos